Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga Dios Por eso sin un reproche Mi copa llena levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida, viva el amor Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga Dios Por eso sin un reproche Mi copa llena levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida, viva el amor 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 Gracias.